¿Qué se siente estar así a punto de grabar tu primer video? Sus ticos, sus ticos, pero no, no va a pasar pues. Bueno, no, 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 no. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. No, cuando suene el BOOM Si, no, 5, 4, 3, 2, ya Ay, descarap Sí, queda, 3, 2, ya Si, que, ¿ gö partager, qué? No, xi, que, que ¿No? Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.